El siguiente bloque. El siguiente bloque es el de logaritmos, ¿de acuerdo? Potencias y funciones exponenciales, logaritmos y función logarítmica y luego ecuaciones exponenciales y logarítmicas. ¿Qué tenéis que tener en la cabeza? Las propiedades que repasamos el primer día de las exponenciales, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo tengo una potencia, por ejemplo, a elevado a x y yo tengo otra potencia que tiene la misma base, ¿qué le pasa a sus exponentes? Pues que se suman. Si tenemos un número elevado a otro que a la vez está elevado a otro, simplemente sus potencias se multiplican. ¿Os acordáis de esas propiedades? Simplemente las propiedades de las potencias, ¿de acuerdo? Pues recordando eso, vamos a ver unas nuevas propiedades para los logaritmos. En los logaritmos, en la hoja 0, 3, 0, 0, ¿vale? Que sería la unidad 3, tenéis el principio, pues la introducción a lo que son las potencias, ¿de acuerdo? Las potencias, las funciones exponenciales, os volvemos a poner todas las propiedades de las potencias, ya digo que esto sería como un repaso, y luego empezamos, a partir de ese repaso de las funciones con potencias y todas las funciones exponenciales, os empezamos a explicar lo que son las ecuaciones exponenciales. Una cosa es que yo tenga un número elevado a otro número y nosotros sabemos calcular esto, 8, y otra cosa es que me den una ecuación con potencias, en la que tenga que calcular qué vale la incógnita x que me den, ¿de acuerdo? Entonces, en las ecuaciones exponenciales siempre hay que intentar, ¿qué? Pues siempre hay que intentar tener la misma base de potencia, ¿por qué? Hemos dicho antes que en las propiedades tenemos que tener siempre la misma base, o sea, yo puedo operar esto, a elevado a x, a elevado a y, puedo decir que es a elevado a x más y, porque tengo la misma base. Por lo tanto, en las ecuaciones exponenciales hay que intentar siempre eso. Fijaros, en la primera que tenemos ahí de ejemplo, 5 elevado a 3 menos x igual a 125. Tal cual está escrito, no puedo resolverlo, pero si yo soy capaz del 125 ponerlo en función del 5, ya lo puedo resolver, porque hemos dicho que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tenéis que buscar. El 125 si lo descomponéis, ¿qué es? El 5 al cubo, ¿verdad? O sea, que lo único que hacéis es reescribir esa ecuación así. Y una vez que ya he escrito esa ecuación así, como tienen la misma base, eso significa que los exponentes son los mismos y ya lo único que tenéis que hacer es despejar una ecuación normal, ¿de acuerdo? O sea, que la base de resolver una ecuación exponencial es poner la misma base de las potencias, descomposición, ¿de acuerdo? Logaritmos, que sería lo siguiente. ¿Qué es un logaritmo? Pues la función inversa de una función exponencial, ¿de acuerdo? Si yo tengo que a elevado a x es igual a y, eso sería escrito en forma exponencial, la función logarítmica significa que es, os he dicho, la función inversa de la exponencial. O sea, que si yo aplicara logaritmos en las dos partes de esa ecuación, el logaritmo y la exponencial se me irían, ¿vale? Al ser funciones inversas se van, lo que significa que aquí me quedaría que x es igual a logaritmo de y. Por lo tanto, lo primero que tenéis que aprender de los logaritmos es cómo escribir una forma exponencial en forma logarítmica y al contrario. La ecuación a elevado a x igual a y es equivalente a x igual a logaritmo en base a de y, ¿de acuerdo? Por eso, en la calculadora, los logaritmos que tenéis por defecto son logaritmos en base 10 y logaritmo en base e, pero se puede calcular en cualquier base. Ahora veremos cómo se cambia de base, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Propiedades. Bueno, aquí tenéis la primera que os he dicho, cómo pasar de un logaritmo a una forma exponencial y os tenéis que aprender una serie de propiedades. Cualquier logaritmo en la base que sea de 1 vale 0. ¿Por qué? ¿Cómo escribiríamos esto en forma de potencia? ¿Cómo hago la conversión de esto a potencia? Que es lo que os he dicho antes. Pondríamos la base del logaritmo a elevado a la solución igual a 1. ¿Por qué cualquier logaritmo en la base que sea de 1 da 0? Porque cualquier elemento elevado a 0 da 1. ¿Vale? O sea, que si yo tuviera logaritmo en base 10 de 1 me da 0. Logaritmo en base e, que es el logaritmo neperiano, de 1 vale 0. Logaritmo en cualquier base de 1 vale 0. ¿Por qué? Porque siempre se cumple esto. Cualquier número elevado a 0 vale 1. ¿De acuerdo? Propiedades. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. El logaritmo, aquí no está, el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. El logaritmo de x elevado a y sería bajar el exponente y por el logaritmo de x. ¿Y todo esto por qué lo recuadro? Porque nos tenemos que acordar de estas propiedades para resolver ecuaciones logarítmicas. ¿Vale? Y alguna ecuación logarítmica sí que nos saldrá. Vale, yo creo que con esas nos sobran. Aquí tenéis logaritmos. Aquí tenéis lo mínimo que deberíamos de saber. ¿Vale? Lo de que el logaritmo de cualquier número, en base a cualquier número de 1 vale 0. El logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. El logaritmo de la división, la resta de los logaritmos. Si tengo un logaritmo elevado a una potencia, es simplemente bajar el exponente. Aquí esto lo he duplicado, perdón. Y el cambio de base, que esto sí que lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? El cambio de base, ¿por qué necesitamos el cambio de base? Vosotros en la calculadora, que podéis utilizar calculadora, solo tenéis base 10 y base E. ¿Qué pasa si en el examen me sale un logaritmo en base 3? En la calculadora no lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Tengo que hacer primero un cambio de base. Venga, vamos a ver cómo se hace un cambio de base. El cambio de base, imaginaros que yo tengo I igual a logaritmo en base 3 de 10. Lo que os he dicho. Eso no lo puedo calcular en la calculadora. Entonces, tengo que intentar poner eso en otra base que sí que podamos calcular en la calculadora. Y en la calculadora podemos hacerlo en función de dos bases. En base 10 o en base E. Si yo abro la calculadora, tenemos este botón de aquí, el log, eso es en base 10. Fijaros que la inversa es 10 elevado a X. Os he dicho que el logaritmo y la exponencial son inversas. Y la que está como LN, eso es el logaritmo en base E. ¿De acuerdo? Que su función inversa es E elevado. Entonces, yo no puedo poner en la calculadora, no puedo calcular el logaritmo de 10 en base 3. Pero sí que vamos a hacer lo siguiente. El cambio de base es, cambio a la base que me interese. Por ejemplo, a base 10. Yo quiero pasar esto a base 10 para resolverlo. Pues tendría que poner el logaritmo en base 10 de 10 partido el logaritmo en base 10 de 3. Fijaros que lo único que hago es, en el numerador, poner el número que tengo dentro del logaritmo y en el denominador poner la base. Eso es un cambio de base. Aquí hemos hecho un cambio de base a 10. Pero podríamos haber hecho también el cambio de base a base E. Y lo vamos a calcular de las dos formas. Podríamos haber hecho también, a base E es escribir esto. Recordar que si pongo LN, eso significa logaritmo en base E. ¿De acuerdo? Logaritmo neperiano. Vale, vamos a calcular esas dos cosas. Quiero hacer la división de logaritmo de 10 en base 10 entre logaritmo de 3 en base 10. O sea que simplemente logaritmo de 10 dividido entre logaritmo de 3. igual 2,0959, 2,0959, 2,0959. Vale, ¿y si lo hubiéramos hecho en base E? Vamos a hacerlo. En base E igual, pero tendríamos que darle a LN logaritmo de 10 dividido entre logaritmo neperiano de 3. Y efectivamente me da el mismo valor. ¿Por qué me da el mismo valor? Porque he hecho un cambio de base a otra base distinto, pero he aplicado el cambio de base. Por lo tanto, estoy dividiendo entre los mismos logaritmos. ¿De acuerdo? Estoy haciendo la misma conversión. ¿Cuál vais a utilizar vosotros si os saliera en el examen? La que queráis. Simplemente se trata de que yo no puedo calcular esto en la calculadora, pero lo voy a calcular con una base. ¿Cuál? La que en ese momento se os ocurra. O la 10 o la E. Da lo mismo. Lo único que tenéis que escribir bien es el cambio de base. ¿De acuerdo? Vale. Gracias. Gracias. Gracias.